El visual thinking, más que un ejercicio artístico, es un ejercicio para nuestro cerebro que nos permite trabajar de forma holística con los dos hemisferios cerebrales a la vez. Por un lado, sintetizando la información y por otro lado, expresándola. ¿Para qué nos puede servir este pensamiento visual? Pues, por ejemplo, para pasar de un 10% a un 65% de recuerdo de la información que transmitimos. Cuando pasamos de solo hacer explicación a añadirle imágenes. Además, es una herramienta muy interesante para la colaboración que cada vez más se está utilizando en las organizaciones. Porque nos permite concretar los datos, nos permite fomentar la colaboración, eliminar la documentación extensiva y también visualizar todos los procesos de trabajo para tenerlos de alguna manera mejor gestionados. Como os decía, no se trata de dibujar bien, sino que se trata de pensar de una nueva forma que nos permita acercarnos más fácilmente a los demás y a la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!